Bienvenidos a Mujeres del Donil, aquí estoy preparadísima para que compartamos ideas buenísimas, muy lindas en diferentes campos, por ejemplo está con nosotros Doña Rosa Granados en lo que es el country y nos trae el proyecto, nos continúa el proyecto que ya nos había iniciado muy bonito utilizando varias técnicas, así que quédense con nosotros, además vamos a hacerla en porcelana fría a la familia Telerín y quiero mostrarles este proyecto, vean ustedes que lindo y les tengo que dar los créditos por supuesto a mi alumna Doña Mayela, ella fue la que confeccionó esta pieza y yo se la solicité y dije sí mira qué bonito hacer esto, principalmente a los que pasamos de los 45 para arriba, que nos acordamos perfectamente de la familia Telerín, así que entonces para usted, para esos recuerdos, así como retomar una idea vintage, ahora que todo es vintage, lo que se trae, los recuerdos, entonces vamos a hacer la familia Telerín y por supuesto el agradecimiento a Maye, parte del cuartel de los sábados que hacemos clases y que la pasamos también, también un saludo muy muy especial a Doña María Elvisa que muy gentilmente me trajo este jueguito tan precioso y me lo llevó para el Día de la Amistad, así que esos detalles hermosos que tenemos ahí en esa convivencia, más que clases es una convivencia muy linda que tenemos todos los sábados en la sede Mujeres del 2000, así que entonces bueno, hay mucho mucho que aprender hoy acá en Mujeres del 2000 y para iniciar no vamos a desperdiciar ni un minuto, está con nosotros Doña Heidi, nuestra profesora de Quilty, también en la sede nos da clases de bordado, los sábados a todas las personas que quieran de bordado tradicional, creo que hoy Doña Heidi, ¿verdad que iniciamos esa técnica? Sí, no, la seguimos, la continuamos. La continuamos, sí, más bien, continuamos el proyecto de bordado tradicional que nos había iniciado ella, así que entonces pasemos con Doña Heidi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de bordado hoy y como le dice Maureen, hoy vamos a continuar con la confección de las margaritas que las pusimos en un mantel, pero también, bueno, aquí están los, digamos que los artes o los patrones que tenemos también en la sede para que ustedes lo puedan confeccionar, véanlo aquí que lindo a color, este está bordado en lana, en una hebra o en dos hebras, ustedes escogen como mejor lo quieran hacer y la belleza está bordado desde que si ustedes le dan vuelta no tiene ni un solo nudo, queda exactamente igual el frente como la parte de atrás, aquí, es una belleza, ¿verdad? Bueno, quiero hoy trabajarles porque me han preguntado mucho, también esas copias las pueden trabajar con un papel carbón transferido a la tela, pero también el papel carbón tiene la desventaja que a veces suelta y entonces nos tiende a manchar un poquito, un poquito la tela, bueno, tenemos, voy a quitar esto por aquí un momentito, gracias, aquí yo lo hice con un transfer que es con un lápiz especial que hay ahora, yo lo que hice fue que calqué el dibujo, lo pasé a papel mantequilla, que este papel mantequilla me gusta a mí más que el seda porque es un poquito más resistente y se borra más fácil si ustedes necesitan corregir algo y lo que hice fue que con el lápiz de transfer me vine por el lado de atrás, se los voy a mostrar, así es como viene la presentación del lápiz y aquí ya yo tengo este que estoy, con el que estoy trabajando, entonces para explicarles un poquito. El secreto de este lápiz es pasarlo muy fuerte, muy parejo y solo por los lugares donde vamos a bordar, eso necesito que lo tengan muy presente porque es como es un lápiz acerado, cuesta mucho después quitarlo, entonces tiene que quedar cubierto con el hilo que vamos a bordar. Cuando ustedes ya tienen esto calcado, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo sobre la tela, aquí como lo hice yo, aquí está, entonces lo vamos a traer que la línea de lápiz o lapicero quede hacia mí y la parte que tiene la cera quede hacia abajo, ven aquí yo llegué, planché, lo puse. Aquí yo les voy a dar vuelta para mostrarles cómo lo hacemos. El secreto cuando vamos a transferir, igual que en quilting, cuando trabajamos con el papel estín, es no estar moviendo la plancha, sino que la plancha tiene que estar, más bien lo que hacemos es amacizar bien la plancha para que el papel no se nos mueva, ahora, si ustedes quieren pueden ponerle algunos alfileres donde no hay línea para que se ayuden un poco, pero después también tienen que quitarlos porque necesitamos levantar un poquito el papel para revisar que se nos pasó el tinte del lápiz, entonces aquí yo voy a levantar con cuidado, ven, ven, y aquí comienza a aparecer el dibujo en la tela. Bueno, voy a retirar esto de aquí y vamos a continuar con lo de él, ya propiamente lo que es el bordado. Yo aquí se los había traído en un aro. Quiero decirles y explicarles, porque me han llamado varias personas, que en otros bordados que han hecho anteriormente han tenido el problema de que cuando quitan el aro, se frunce, el bordado se frunce, entonces si o si quieren otra clase vamos a, no se preocupen porque vamos a dar una clase con un secreto de cómo estirar esa tela, la planchamos en un bastidor para que no nos quede ni una sola arruga de la tela, así es que pueden estar tranquilas que eso tiene solución. Bueno, aquí lo que yo le voy a trabajar hoy es la puntada de la azada. Yo en esta misma flor he hecho varias, digamos que pruebas, no, sino que varios órdenes de diferentes puntadas. Vean, aquí tengo la azada, que lo que hago es que hago unas más cortas y otras más largas, para cuando vengo con el hilo del otro color, meterme en las que están más cortas y toparme con las que están más largas, para obtener este veteado. Aquí lo hice, esta parte de aquí la hice en forma horizontal y en forma vertical. Esa otra la hice con la puntada que ya habíamos visto que se llama costilla del ratón, que es como decir, la puntada de espiga, pero muy pegada. Todas estas puntadas las estamos aprendiendo a hacer en el curso de bordado. En cuanto a las hojas también, yo aquí les hice, por ejemplo, esa está con la puntada lanzada completa. Aquí hice la misma puntada que les digo de espiga. Primero hice la verde oscuro, después comencé con la verde más clara. Aquí hice la puntada que les digo, una corta, una larga, y la fui mezclando para darle luz y sombra. Aquí tenemos la puntada de ojal, con un cordoncillo en el centro. Los tallos son cordones, porque me preguntaron que cómo los habíamos hecho. Son cordones, hay dos clases de cordón. Este es el cordón que llamamos punta de máquina, que comenzamos donde terminamos la puntada anterior, y la otra que es a la mitad de la puntada anterior. Bueno, la puntada de la asada es, si ustedes se ponen aquí en el centro, van a tirar hacia un lado. Yo les recomiendo que sostengan el hilo del lado contrario a la mano donde tienen la aguja, para que no les estorbe. Como esta lana es un poquito más gruesa, entonces yo les recomiendo que es un espacio entre punto y punto, para que ella se acomode bien, para que quede acostada en la tela. Ven, en esta forma. Eso lo que nos va a garantizar es que no se nos va a hacer, no nos va a quedar digamos que apretado, sino que la puntada se nos va a lucir. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí que quedó un espacio, no se preocupen. Recuerden que en el orden que sigue ahorita, eso va a quedar cubierto. Y si es del caso, nos devolvemos un poquito y lo arreglamos, no se preocupen. Bueno, quiero recordarles que los sábados estoy en la mañana en la sede, con el curso de quilting, y en la tarde, después de almuerzo, hay varios también que se quedaron de una vez bordando, ¿verdad? Entonces, todo el sábado pasamos juntas en la sede. Vean aquí, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a meter aquí con un hilván pequeñito, y me voy a venir aquí donde me encontré este vacío. Y nada más vengo y voy a subir aquí. Ven, aquí está. Bueno, ahora, en el centro, en lo que es la parte del centro de la flor, yo la partí en cuatro partes. Vean que aquí está en vertical. Aquí está un poquito más corta, en horizontal. Y aquí, una de esas partes, ustedes igual lo hacen como si fuera un parquet atravesado, ¿verdad? Voy a comenzarles una aquí, para que vean o recuerden las que se están uniendo con nosotros, para que recuerden cómo comenzamos. Como estas aquí las tengo horizontales, ahora quiero venir a trabajar en vertical. Entonces, voy a traer la aguja y la aguja aquí. Voy aquí a hacerlo. Este pedacito de lana que nos queda aquí, no hay ningún problema, después lo eliminamos. Nos vamos a venir como nos enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan? Dos puntadas en el mismo lugar. Aquí llevamos una, aquí traemos la otra. Y comenzamos a hacer nuestra puntada de lazada. Bueno, igual, si ustedes aquí hicieron dos verticales y de repente dicen, no, para que matiga más rápido, voy a hacerlo en horizontal, más largas. Entonces, igual, vienen, colocan, sostienen el hilo y vienen aquí. Les recuerdo mi teléfono, 7205-6661. En la mesa de exposición, yo les traje unos proyectos que hemos hecho a lo largo del tiempo, porque me han preguntado que si solo hacemos estos manteles grandes o que si solo hacemos esta puntada de relleno. No. El bordado tiene muchísimas, muchísimas bases, sobre todo. Tengo señoras pensionadas que están bordando por primera vez y están muy contentas. Y las bases, eso es como todo, ¿verdad? De ahí partimos para hacer muchísimas, muchísimas puntadas y muchísimos adornos. Y sobre todo, las que hacemos también en quilting, es muy complementario con nuestra labor. Ven, aquí está. Bueno, quiero también agradecerle a doña Lilian que nos ha mandado estas bellezas para compartir con ustedes. También vamos a seguir con la sección de quilting. Y después de la sección de quilting, volvemos con bordado y vamos a hacer una blusa en tonos frambuesa, que es una belleza. Ahora que están esos días tan calientes para hacer blusas de manta, que es tan fresco y vamos a pasear. Ahorita viene cuaresma. Bueno, así es que ya nos estamos preparando para todo, ¿verdad? Bueno, así es que ven, por aquí el destino. Ustedes deciden si este centro lo pueden poner de otro color, puede ser otro tono de café, puede ser un beige, lo pueden dejar en el mismo tono de la manta. Eso ya ustedes lo deciden. Yo les aconsejo también que la manta la laven antes de comenzar a trabajar. Aquí está. Como cierro aquí, voy a hacer el saco y hago escondidos dos silvanes, devolviéndome, devolviéndome para acá. Y me devuelvo otra vez con dos silvanes escondidos hacia allá. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si Dios quiere, las espero en la sede de los sábados. Un gran abrazo y feliz día del amor y la amistad para todos. Hasta luego. Bueno, continuamos acá, mujeres del 2000. Y quiero recordarles que en la sede, los días miércoles, como por ejemplo hoy, se dan clases de troquelada con doña Lilian y se imparte esta clase gratuita por la compra del troquel. Ahora bien, si usted tiene también troqueles, también puede ir a clases con doña Lilian todos los miércoles en la mañana de 9 a 12 o en la tarde. Así que entonces, para que se puedan informar, pueden solicitar detalles al 22, 23, 48, 80. Ah, también el curso que hay de muñecas, pero esos son los días jueves de ensamblado con doña Lilian en la mañana los días jueves. Así que entonces, para que puedan informarse de estos cursos, 22, 23, 48, 80 para que soliciten más información. Más adelante les voy a estar hablando de otros cursos que están a prontos iniciar, como el de gabachas y el de pantalones. Ah, también el de bolsos, así que no se lo pueden perder. Por ahorita vamos a ir a conversar con una muy buena amiga, Victoria Garbanzo, nuestra audióloga, nos acompaña en este día y nos va a hablar acerca de esos, precisamente esos problemitas que tenemos a ver a veces con la audición. Hola. Buenos días. Buenos días o buenas tardes, porque parece que estamos en la mañana o en la tarde, pero lo importante es que podemos conversar y que podemos compartir con este tipo de temas tan importantes con los televidentes, porque a veces dejamos nuestros oídos de lado, ¿verdad? Es como que no es importante o simplemente le subo el volumen al teléfono, a los aparatos, en fin, o grito yo más y ni me estoy dando cuenta. Pero hablemos de esos problemas auditivos. ¿Por qué decimos que las personas tienen conversaciones a medias cuando tienen problemas auditivos? Bueno, el hecho de que yo no escuche bien me limita a la hora de comprender la palabra. Entonces, cuando yo estoy teniendo una conversación, ya sea acá o allá en más de una persona, tres, cuatro personas, ya se me corta o se me parte la conversación. Es como que se pueden imaginar que uno tenga una conversación y escuche completamente distorsionado. Si no tengo el volumen ideal para entender las palabras, lo que hace el cerebro es como, como decimos, ¿verdad?, batear, ¿verdad?, decir, ah, bueno, dijo tal cosa. Pero eso es porque el cerebro está, trae una memoria, tenemos la memoria, obviamente, que tenemos como un cassette con todo lo que aprendimos. Y cuando perdemos la audición, esos fonemas, esas letras que se pierden, nos hacen perder lo que es la comprensión. Entonces, por ejemplo, que es, les sé yo, se le olvida al cerebro al no escucharlo constantemente la M, la P, la B. Entonces, mira, mamá, que me pasé la tapa. ¿La qué? ¿La taza? ¿La qué me dijiste? Entonces, un fonema, una letra que cambiemos a una conversación o algo, nos va a cambiar la palabra, la oración, por ende, todo. Entonces, evidentemente... Eso podría ser, digamos, para compararlo como la escritura predeterminada, esa función que tienen los teléfonos. Exactamente. Y uno está escribiendo una palabra y le salen cinco que pueden ser. Exactamente. Ya el cerebro lo hace. ¿Por qué? Porque ya lo tiene guardado. Pero lo confunde uno porque si uno no sabe cuál es, no... Exactamente. Ya el cerebro trae su cassette desde niños cuando vamos adquiriendo el lenguaje. Entonces, cuando vamos perdiendo ya la audición, perdemos esa memoria, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿verdad, Victoria? Realmente. Y la parte auditiva, ¿por qué es que nos aparta de los demás? O sea, ¿qué es lo que nos hace no tener esa compañía o esa interacción que deberíamos tener? Todo es una cadena, ¿verdad? Acabamos de hablar el hecho de que el no escuchar bien una palabra nos va a generar un problema en una conversación. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a imaginar ese escenario, ¿verdad? Estoy hablando con vos, cafeteando con otras chicas y entonces en un momento u otro me pierdo porque no entendí. Entonces, ¿yo qué hago? Me quedo callada, no opino, me aíslo, ¿verdad? Y mejor digo, mejor aquí no opino, ¿verdad? Porque, como dicen, ¿verdad? No voy a estar en la conversación o voy a responder otra cosa que no. Entonces, a veces preferimos no ir a actividades, no salir, no compartir con la familia o incluso tenemos problemas obviamente laborales. En los chicos hay que tener mucho cuidado, estar atentos. Los chicos dan síntomas cuando hay problemas auditivos, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Eso nos aísla, por supuesto, ¿verdad? Es algo, no interactuamos, perdona, como ya le digo a mis pacientes, no interactuamos con animalitos, ¿verdad? Interactuamos con otros seres humanos que amamos, que evidentemente tenemos una relación y una comunicación directa. Ahora, me imagino que también, pues, se puede llegar a fingir que entendí. Sí, exactamente. Ese es otro punto que trae la cadena. Es una cadena, ¿verdad? De lo que venimos hablando. Es lo mismo, ¿verdad? Yo voy a fingir que entendí, entonces voy a responder algo basado en lo que creo que entendí. Entonces, ahí ya empezó como una bolita de nieve y no hay cómo detenerla, no hay forma. Ahora, cuando estimulamos a nivel auditivo con un audífono, entonces vamos resolviendo cada una de esas cadenas que venimos hablando ahorita, ¿verdad? Esta última es muy importante, el fingir de, hay personas que dicen sí y ahora, bueno, mira, pero me dijiste que sí, tal cosa. No, pues, yo no te entendí en el momento, ¿verdad? Y respondí por responder. Entonces, eso limita y es una cadena, como acabamos de repetirlo igual, entonces hay que ir resolviendo cada eslabón de esa cadena hasta llegar a un punto en el que el audífono, en este caso, nos va a resolver. Ahora, usted acaba de hablar de los audífonos, ¿verdad? ¿Podemos confiar en la tecnología? Bueno, lo ideal es confiar en la tecnología, claro. Bueno, vamos a ver, cuando vamos a adquirir un celular, queremos el mejor, incluso el más avanzado, mira, el que tenga ojalá conexión absolutamente todo. Bueno, eso depende de la, los hijos, de nosotros quieren eso. Exacto, dependiendo de nuestras necesidades, escogemos lo que ocupemos, exacto. Entonces, igual, a nivel auditivo es lo mismo, necesitamos confiar en la tecnología. La tecnología, para nosotros como audiólogos, es la herramienta, la mejor herramienta que tenemos para ayudar a una persona con problemas auditivos, para rehabilitar a una persona con problemas auditivos. Entre mejor tecnología yo le pongo a mi audífono, mejor voy a tener la calidad del sonido, la nitidez, absolutamente todo lo que tenga que ver con la rehabilitación auditiva. Entonces, es importante que yo le ponga buena tecnología a mis audífonos para tener calidad de sonido y calidad en la rehabilitación. Ahora, el profesional es fundamental. Yo tengo que ir donde alguien que yo confíe. Correcto. No es como el médico, ¿verdad? Si no, no le pondría mi salud en sus manos. La característica primordial que debe tener un audiólogo es la disposición A. Yo puedo vender audífonos todo el día, me ponen a vender yo feliz de la vida porque amo y me apasiona este tema. Pero si yo no tengo la calidad humana, la empatía con mi paciente, ¿verdad? Hay veces que llegan pacientes incluso no, esas ni siquiera compraron audífonos, que ocupan hablar con usted un rato porque el asunto de sus vidas es bastante convulso. Entonces, esa disposición, esa calidad humana que el paciente necesita sentir, esa confianza, para mí es más importante que a que le ponga un audífono de muy, muy alta tecnología. ¿Por qué? Porque tengo confianza en que el paciente me exprese los problemas que él tiene a diario, ¿verdad? Vamos a hablar, obviamente, no solamente los personales, pero si no en el campo, en este caso, de la salud auditiva. Ahora, o sea, es muy importante tomar en cuenta y concientizar a todos los que están alrededor del paciente de que el audífono es un medio de comunicación. Exactamente. El audífono viene, sí, viene siendo exactamente el medio de comunicación que tienen las personas con pérdida auditiva. Vamos a ver, yo siempre les comparo a mis pacientes que la mayoría no lo usan, por ejemplo, el bastón, ¿verdad? Y entonces, hasta que ya tiene un problema serio, es una caída seria, una quebradura, es lo mismo el audífono, ¿verdad? Si yo no me pongo mis audífonos y no hago caso a lo que me dicen mis recomendaciones o las recomendaciones de mi profesional, esto va a aumentar, va a aumentar, yo me aísle y todos los helabones que acabamos de hablar van a aumentar y entonces va a llegar un momento en el que el paciente puede sufrir depresión. Es un paciente que, ¿verdad?, es muy retraído, van a aumentarse, todos los síntomas que tenía se van a aumentar. Entonces, mi audífono, mi medio de comunicación, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes cuando usted vaya, por ejemplo, un taxista, tengo el caso de un paciente que es taxista, y yo siempre le digo, ponga un rotulito atrás, tenemos que concientizar a las demás personas que tenemos un problema auditivo, porque cómo la persona va a saber que no le escucho, mira, es que se enojan, porque tengo que pedirles o tengo que decirles que me digan otra vez a dónde es que vamos. Y yo, claro, porque él no sabe que usted tiene un problema auditivo. Ponga un rotulito, no le dé pena, eso es algo que tenemos que concientizar a las demás personas, educarnos en eso. Exactamente, que es fundamental en esos tiempos en los que la tolerancia cada vez escasea más, ¿verdad? Exactamente, y los chiquitillos van viendo, van repitiendo todo lo que nosotros hacemos también, eso es muy importante. Y ahora hablamos de los audífonos, o sea, la adquisición de los audífonos. Ok, eso siempre lo mencionamos porque hay personas, Maureen, aquí lo puedo decir, de muy escasos recursos que siempre nos llaman, que no tienen cómo adquirir su audífono. Nosotros en muchos casos ayudamos lo más que podemos, la parte social para nosotros es muy importante, pero muchos casos, lastimosamente, pues se nos salen de las manos. Pueden adquirirlo por la parte de la caja si así lo desean. Hacer el trámite es un poco tedioso, de una vez lo digo acá porque es cierto, conlleva mucho tiempo, pero al menos está la opción, ¿verdad? Pueden solicitar su audífono por medio de la caja, pueden sacar su cita con el otorrino, con la audiometría, pero sí se puede hacer, ¿verdad? El hecho de que usted ande en la calle sin audífonos, teniendo la posibilidad de hacerlo, es una irresponsabilidad. Sí, claro, y además podría tener una mejor calidad de vida. Es una irresponsabilidad personal y con la sociedad, porque evidentemente nos podemos evitar muchos problemas o muchos incluso accidentes si tomamos las medidas que tenemos que tomar. Y si se tiene la oportunidad de que la caja tiene esta opción y tiene el paciente también la opción, pues entonces hay que aprovecharla. Hay pacientes, por ejemplo, y hoy quiero recalcar en eso, hay pacientes que tienen la receta ahí guardada de meses y la dejan vencer, por ejemplo. Y hay personas que necesitan el audífono y que no se lo dan por X o Y y estas personas, ¿verdad? Entonces sí tratemos de hacer conciencia en eso, de ser un poquito solidarios con esto y el asunto de que si usted le manda el audífono tiene que ir a buscar su casa proveedora. Nosotros recibimos esas recetas de la caja, les damos el mejor producto que podemos, le damos la mejor atención, entonces todo está a la mano, ¿verdad? Nada más es una llamadita, el teléfono que ha estado ahí en pantalla para que usted pueda solicitar más información y conversar directamente incluso con Victoria. Victoria, muchísimas gracias. Encantada de estar por aquí. Y ustedes no se me vayan, claro que no. Hay más de mujeres del 2000, pero después del corte. Capacitarse en el campo del estilismo usted lo puede hacer con cursos personalizados con Don Johnny Flamarion. Además que no se le puede olvidar que hay un 50% de descuento en todos los servicios del salón en la sala de belleza Don Johnny Flamarion. Ahí usted va, como le digo, a obtener un 50% de descuento en todos los servicios que ofrece la sala, en las caratenas, en los tintos, usted cambie la textura de su cabello, cambie el color o cambie la forma a un excelente precio. Ahora bien, si usted dice yo quiero un curso, lo puede recibir también con Don Johnny, cursos personalizados ya para especialización. No estamos hablando de cursos básicos, sino más bien de especialización en diferentes campos, peinado, corte o tintura. Es fundamental ir adquiriendo nuevos conocimientos y lo puede hacer con Don Johnny Flamarion. Informe 08315 5513 para que le den más detalles. Y bueno, y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Está con nosotros hoy Carlos, nuestro compañero que nos muestra siempre cómo hacer con flores, y no solo con flores, sino con muchos otros elementos, arreglos para los rincones de nuestra casa. Buenos días, amigas, hoy vamos a hacer otra idea, un detalle pequeñito ahora para ellos los enamorados, para regalos, para lo que sea. Vamos a usar rosas azules. La rosa azul obviamente no existe, son pintadas. Es un spray especial para rosas. El que se utiliza para esto, no es cualquier tipo de pintura ni nada por el asunto. Es una pintura que no desmaya la flor, no le pasa absolutamente nada. Eso es para que lo tengan claro. Entonces, el spray se compra en el mercado o en lugares especializados de floristería. La rosa, como esta aquí en el caso, es roja. Se pintó un poco azul y es nada más ir tirándola acá con la pintura para ir rellenando y que quede todo azul. Esto se utiliza mucho para bodas y para toda ocasión, o para muchas chicas que piden rosas azules. Ok, esa es la idea que tenemos hoy acá. Como ven, las rosas son azules y listo. Tenemos acá una basecita. Entonces, ya tenemos la espuma, tenemos aquí la rosa azul número uno y la vamos a colocar. La cortamos en bisel y la colocamos. Le colocamos, vamos a colocar tres porque es apenas así como un detallito. También si ustedes quieren, igual está mi número telefónico para cuando gusten. Bien, ok, ya tenemos acá tres rosas azules puestas. Vamos a meterle unas rojitas para darle también un poco de color. Este es un detalle que se le puede dar a un hombre o a una mujer. O sea, por el color se le puede dar a un hombre si fueran azules, si fueran rosas o una mujer. Esto es lo de menos. Entonces, cortamos acá las rosas y las colocamos acá haciendo un pequeño arreglo en este pequeño tarrito. Ok, ahí ya lo tenemos listo. Ok, ahora vamos a usar, a mí me gusta mucho usar eucaliptos y flores así y follajes exóticos. Entonces, las colocamos acá y vamos rellenando. Un poquito la base, que no se quede tan peladilla. Y listo. Igual, ya saben, para ahora, para el Día de los Enamorados o para cualquier ocasión, nada más, ahí está mi número, el 8844-0869. Me pueden llamar y con gusto le cotizamos sus eventos. Las rosas azules se utilizan mucho en bodas, en 15 años, en cualquier ocasión. Ustedes que le quieren regalar a su esposo una rosa diferente, están las rosas azules. Nada más les recuerdo que son pintadas, que eso no existe. Entonces, acá tenemos eucaliptos. Vamos metiendo, vamos rellenando un poquito la base. Que es así un detallito, algo simbólico, así como un regalito para una amiga o para un amigo, que lo tengan en oficina. O sea, eso es donde la persona o sea, se lo quieran. O si no quieren, yo se lo hago y yo llevo el envío y todo el asunto. Entonces, ya saben, o me pueden buscar en Floricería Clachar, en el Facebook. Entonces, acá vamos a colocarle un poquito de unas popis, que es una flor blanquita, que le da un poquito de color. Y le da un poquito más de vida al arreglito, aquí en la basecita. Entonces, vamos colocando acá, dándole vuelta. Y le vamos dando acá un poquito de movimiento, para que nos quede así bien bonito y bien corronquillo el arreglito para una amiga, sería un amigo. Entonces, ya saben, pueden contactarme en Floricería Clachar, en el Facebook. O me pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla. Acá me encontré esas ramillas, entonces, eso también ayuda mucho, le da un poco de movimiento, le da un poco de todo al arreglo. Y es unas ramitas que me quedaron ahí de un arreglo que había hecho anteriormente. Pero, como ven, aquí lo vamos metiendo y le dando forma. Este es un detallito, o sea, para que lo tengan en una oficina, en una mesita, en el cuarto. O sea, donde ustedes quieran mandárselo a la persona que ustedes quieran. O me llaman al 8844-0869 y con todo el gusto les estaré atendiendo y coordinando ahí para la entrega y todo el asunto. Ok, acá igual le colocamos un poco de áster blanco, para darle un poco más de volumen y movimiento al arreglo. Ok, la idea es así, simple, sencilla, no es muy complicada. Como les decía, el spray es azul, es un spray especial para flores, no es cualquier spray. Porque si ustedes agarran una flor normal y le echan spray, lo que hacen es quemarla. Ahora, con este spray, la flor aguanta días y ya cuando seca queda igual, queda del mismo color azul. Eso es lo de menos. Ok, comenzamos con el Día de la Amistad. Entonces, me encontré este globillo por acá también, que se lo podemos colocar aquí a un ladito. Y acá está como la idea, un arreglo que puede ser para hombre, puede ser para mujer, por los colores, las rosas azules que están muy de moda, las rosas rojas, el peluchito, bueno, el peluchito no, el globito. Y ahí está un poco una idea. Nada más ahí se busca que quede bien rellenito, que quede bien coqueto el arreglo. Y listo. Y como les decía, nada más me pueden buscar en el número telefónico que aparece en pantalla. Me pueden buscar en Facebook, como floristeria clachar. Y también ahí yo les doy información, consejos de cómo cuidar las flores. Nada más me pegan la llamadita y listo. Igual lo de cursos y todo eso me pueden llamar ahí y con mucho gusto les estaré atendiendo. Bueno, esta es una idea así, simple, un detalle apenas para estos días, como para un regalito que se le puede enviar a la persona que ustedes aman o que ustedes quieren, a una amiga que quiera así un detallito para un momento. Espero que les haya gustado un poco la idea. Y estamos para servirles, ya saben, floristeria clachar o al número telefónico que aparece en pantalla. Bueno, y aquí estoy ya preparándome porque más adelante vamos a iniciar con la famosa familia Tarevín, ya les dije, para todos los triquinceañeros, o sea, de 45 para allá. ¿Qué se van a acordar de esta familia tan preciosa? Y bueno, que por cierto mi papiringo nos decía la familia Tarevín. Bueno, les recuerdo, los días lunes estará iniciando el 6 de marzo el curso de pantalones, que es un especial de pantalones y el especial de gabachas para todas aquellas personas. Todavía quedan algunos cupos, así que entonces asegúrese el suyo para que no pierda la oportunidad de capacitarse con doña Roxana en este campo. Ahora, los que nos solicitaron curso de bolsos, será los miércoles de 2 a 5 de la tarde, así que entonces para que usted pueda así matricularse, inicia el 22 de febrero. Así que entonces para que ustedes puedan matricularse, otro curso de marzo es el curso de decoración de queques que va a ser los lunes de 1 a 4. Así que entonces para que usted se informe y así todos los días hay cursos de lunes a sábado, la mañana y en la tarde, el horario, para que usted pueda así asistir a los cursos en la Sede de Mujeres del 2000. 22, 23, 48, 80. Ahorita nos está esperando doña Rosa, quien nos trae estos trabajos en madera y ahora con este tema tan utilizado en lo que son las manualidades y las artesanías como son las africanas. Bueno, este proyecto lo continuamos junto con ella y luego vamos a venir a trabajar en porcelana fría. Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, ¿cómo me les va? Les cuento una cosa. Yo me sé hasta la canción de la familia Telerín, pero por favor, ustedes no vayan a sacar conclusiones de cuanta edad tengo. Bueno, para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero estamos aquí muy felices porque vamos a terminar por fin la africana que les ha gustado mucho. ¿Cómo me les fue con la tarea? Repasemos qué era lo que ustedes iban a trabajar durante estos días. Recuerden que nosotros habíamos pintado en blanco perla y habíamos trabajado todo en metálico, ¿verdad? Y habíamos hecho las texturas. Esto era lo que nosotros hicimos y nos quedamos trabajando todo lo que son los colores planos, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes pueden observar lo bella de nuestra creación, la africana que ya está completamente terminada. Recuerden que nosotros trabajamos manualidades y no siempre una pieza se nos va a parecer a la otra, ¿verdad? Aunque trabajemos con el mismo molde. Vean que yo le hice apenas unos cambios ahí de colores. La falda se la cambié por el color de la blusa, ¿verdad? Que es la que estoy trabajando ahorita en este momento. Pero quiero que observen, ya nosotros hemos tenido que haber trabajado todos los planos. Eso fue lo que usted tenía de tarea. Yo sé que aquí se ve feita. Seguramente están pensando que está mal pintada o que nos está quedando fea. Pero no es así. No hemos visto todavía el proceso final. Yo trabajé, eso les iba a decir, trabajé las tinajas en colores canela. Que no les dije la semana pasada, colores canela, rojo indio y simplemente hice unas rayitas para que parezcan como unas tinajas artesanales. Luego aquí teníamos el esqueleto. Recuerden que yo les presenté este esqueleto que es con el que nosotros trabajamos. Y este es el que da la sensación de que es un falso vitral y que parece un emplomado. Yo lo trabajé, lo pinté completamente en un color café-chocolate. Eso era lo que tenían que hacer ustedes. Bueno, yo ahora me vengo, ya les di esa explicación. Vean lo que vamos a hacer con el esqueleto. El esqueletito aquí está sin pintar por la parte de atrás. Voy a tomar pegamento blanco. ¿Cuál pegamento? El que ustedes tengan nada más de sugerencia, pues no usen pegante de silicón, porque el pegante de silicón les va a dejar una capa gruesa. Entonces, mejor trabajen con esta goma blanca. Las personas que tienen 850, que es la que hemos trabajado en otras ocasiones para madera, esa es la que yo les sugiero. Pero si ustedes tienen goma escolar, perfectamente les vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasarle a todo el esqueleto por la parte de atrás. Es muy importante que sea pegante blanco, porque esta goma, cuando seca, fíjense que se nos va a quedar transparente. Entonces, no hay ningún inconveniente en que ahora, cuando yo la ponga, se me queden algunas zonas, tal vez, sin, digamos, o se queden unas zonas todavía blancas, porque la goma está fresca. Pero cuando seca, que ven que yo estoy poniendo en todo lo que es la parte más que todo exterior. Me voy a venir así, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido, porque aquí, por lo que son las camas, las luces, empieza a secárseme muy rápido. Pero bueno, ahí ustedes saben que con paciencia, mientras está todavía fresquito, ahí ya terminé el proceso, ¿verdad? Prácticamente ya lo terminé. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a darle vuelta y observen, voy a tratar de calzarla, pues, lo más parecido posible a lo que yo ya había pintado. Observen, cualquier cosa, si a ustedes ven que alguna partecita se les salió, les quedó sin pintura, ustedes pueden retocarla en este momento, porque vean que como la goma permite, ¿verdad? Está fresca, permite el proceso de manipulación. Entonces, yo aquí lo puedo mover y puedo calzarlo, y si es necesario pintar alguna partecita, la voy a pintar. Así que no hay ningún problema, voy a presionar un poquito, porque yo ahorita quiero hacerles otro proceso, ¿eh? Vean que aquí en algunas zonas quedó blanco, que era lo que les decía. No se preocupen y no se asusten por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes vieron las negritas de, que yo les he traído, todas traen perlas. Ustedes pueden utilizar como decoración este estilo de perla. Vean, esta perla es la que viene ya con un pegante especial por detrás, y estas son las perlitas que se venden así, sueltas. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes tengan, que les quede más fácil, las vamos a utilizar como decoración. Y esto es algo que hace que se vea muy, muy agradable a la vista. Bueno, vean ustedes ahí ese acabado, ¿verdad? Que parecen como unas incrustaciones, pareciera algo bastante diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cositas diferentes. No importa que en otros lugares nosotros veamos moldes parecidos, pero nosotros debemos de ponerle siempre nuestro sello personal. Y hacer las cosas bastante diferentes, bien agradables, bien acabadas. Es muy importante el acabado en los proyectos y ponerle mucho amor. Eso es muy importante, ¿verdad? Todo lo que es manualidades tiene que tener mucho amor. Mientras ustedes observan esa belleza, yo les cuento que vamos a tener un seminario, un seminario de estas africanas tan bellas. Estas africanas, ustedes nada más nos llaman y nosotros les vamos a dar toda la información del seminario. Se va a estar regalando la instrucción, la clase va a ser completamente gratis. Usted solamente va a cancelar lo que es el precio del marco con la silueta. Lleva sus propias pinturas y pinceles, ¿verdad? Y puedes salir ya con su negrita lista para poner en la sala de su casa, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para que sepan que vamos a tener esa facilidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, vean, estoy tratando ya de ir colocando algunas de las piedrecitas en lo que es la falda de ella. Vean qué lindas que se va viendo. Pero no solamente le quiero poner ese color, quiero ponerle otro color también. Yo aquí solamente estoy pegando, vean, con la misma goma blanquita estoy poniendo perlitas. Eso es lo que estoy haciendo. Es muy fácil, pero el acabado es bastante diferente. Es bastante, digamos así, muy elegante. Además, no se va a parecer a las que nosotros hemos visto comúnmente. Vean ahí. Simplemente estoy poniendo perlitas. Pero ahora sí les voy a decir el secreto. El acabado final lo va a dar la resina. Eso es lo que nosotros ya vamos a trabajar dentro de un momentito para que ustedes puedan ver ese brillo tan bello. Ese brillo tan bello. Vean que yo aquí en los lados también puse parte de las perlas, así como ustedes están observando. Todavía a esta mía le falta un poquito, ¿verdad? Pero yo quiero darles, pues, una explicación para que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a hacer con la resina. ¿Verdad? Vean qué belleza. No, si es que la verdad es que los acabados son bien bellos. Yo estoy trabajando, aquí les voy a enseñar, la resina que trabajamos por partes iguales. ¿Qué hacemos? Echamos la misma cantidad de catalizador y la misma cantidad de resina. Y la vamos a mover por cuatro minutos. Vean, yo aquí la tengo ya mezclada porque yo tengo, pues, un asistente que me ayudó, ¿verdad? Pero ustedes, por favor, mínimo cuatro minutos. ¿Y qué voy a hacer con esta resina? Así como está, empiezo a colocarla donde yo quiera que me dé ese brillo. Ese brillo tan bello, ese acabado vitral. Vean ahí, donde empieza a esparcirse, ustedes ya la están viendo, ¿verdad? Y yo, con la paleta, empiezo a ayudarme para que me llegue hasta los bordes y los contornos. Eso es muy importante. Les recuerdo mi número de teléfono que está ahí en la pantalla. Usted me puede dejar mensajes, me puede dejar mensajes por WhatsApp. Apenas yo puedo, los contesto, ¿verdad? Eso, así vamos a trabajar perfectamente bien. Yo me voy a quedar aquí trabajando, pero usted, por favor, me termina la negra y sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos. Hay que descansar, ¿verdad? Esta canción tan bonita, bueno, muy representativa, como le dije, para los triquinceañeros, los que tenemos 45 para allá. Porque nos acordamos de, incluso creo que era Canal 7, ¿verdad? El que la ponía para dormir como a las 6 o a las 7 de la noche. Y ya de eso sabíamos que teníamos que irnos a dormir, ¿verdad, doña Rosa? Doña Rosa sí se acuerda, porque ella es de las quinceañeras, de las triquinceañeras también, de las mías. Entonces, vamos a hacer esta familia. Y, como les digo, quiero darle los créditos a mi alumna tan linda, Maggi, ¿verdad? Como les digo, parte del cuartel, que hizo esto. Y yo dije, mira, ¿por qué no lo hago en la tele? De verdad que está bonito y sé que les va a gustar mucho y es muy fácil de hacer. Vean ustedes, vamos a ocupar una bolita de estereofón, vamos a ocupar de varios tamaños. Así que, entonces, consígase. En el mercado se encuentran, hay a veces que combinar un poco, pero sí se encuentran. Vean ustedes, por lo menos ahí en el cuartel, en las clases, nos ponemos a buscar y una nos ayudamos a las otras. Incluso nos traemos materiales. Es muy bonito, porque podemos compartir todas estas actividades. Acuérdense que, entonces, esto lo engomamos. Esta bola ya está engomadita. Y vamos a utilizar pasta color piel. El color piel, yo les recomiendo que lo hagan con el color naranja. Y le pongan un poquito de base porcelanizadora. La base porcelanizadora, recuerden que es como darle un blanco a la pasta, darle una base. Es como cuando trabajamos madera, como lo que nos ha enseñado Doña Rosa, que también tenemos que ponerle una base a la madera para trabajarla, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner eso a la pasta para que no nos queden transparentes, no nos quede un acabado transparente. Eso es para las personas que nunca han trabajado porcelana fría y que necesitan saberlo. Entonces, vamos a utilizar una pelotita de pasta. Aquí no estoy tomando ninguna medida. Vamos a ver que sea un poquito igual o un poquitito más grande que la bolita. ¿Ven? Ahí está casi igual, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a trabajarla. Ya se me pegó porque esta pasta... Entonces, amasamos siempre. Que no nos queden grietas. Por el lado más bonito se lo vamos a dejar del frente. Aquí me quedó pasta. Y vamos a... Espera, espera, a ver. Vamos... Ah, no. Vamos a tener que ponerle un poquito más porque ahora que me acuerdo yo prefiero quitarle. Porque ellos tienen una característica, son como cachetones, ¿verdad? Esa figura cachetona que tienen. Entonces, yo necesito un poquito más de pasta. Vean ustedes la proporción que la otra. Vamos a introducir la bolita hasta el fondo. ¿Ven? Que quede ahí. Bien, bien, bien. Y este proceso siempre lo repito cada vez que puedo y tengo la oportunidad porque es básico. Y lo necesitamos para todos. Entonces, acá, para que no se nos hagan burbujas de aire dentro de la pasta, vamos a amasar. Vamos a ver si me da chance porque quiero que podamos trabajar todo esto. Y ahora, con este movimiento, vamos a ir, vean ustedes, como haciendo un huevito. Vean ahí. Para ir quitando todas estas grietas de aquí porque esto nos va a servir para dividir y hacer el cuello y hacer esos cachetes que les digo yo. Entonces, aquí tenemos la bola y aquí tenemos el resto de la pasta. Vean ustedes, del exceso de pasta. Entonces, aquí vamos a ir afinando. El que tenemos más bonito vamos a utilizar. Y aquí podemos dividir con una azteca o con nuestras propias manos. Aquí va a ser el cuello. Vean ustedes, ya ahí lo tenemos de perfil, la cabecita, ¿verdad? Esto es básico. Con esto, ustedes pueden formar cualquier facción, simplemente y principalmente la infantil, ¿verdad? Digamos, la de los chiquitos. Entonces, aquí necesitamos que esto nos quede bien cachetón porque ya tiene como una cara triangular que se la podemos dar desde la base de la cabeza o cuando vamos a montarle el cabello ya de manera, eso tiene que estar seco. Entonces, es fundamental. Ella no tiene la nariz ahí todavía, se la vamos a dejar acá y vamos a dejar esto secar. Esto lo ponemos a secar en un palillo de dientes en alguna parte, ¿ok? Ahora vamos a trabajar el pie. Les cuento, podemos utilizar moldes, recursos como estos. Aquí tengo MASH, productos especializados para porcelana fría, tiene moldes de silicón y tiene varios moldes de piecitos, entre ellos estos. Podemos meter la pasta, vamos a ver. Ahí tienen, vean ustedes. Y recuerden que la pasta también la pueden adquirir para todas las personas que no quieren confeccionar la pasta y que la quieren adquirir ya hecha. Está la presentación de 450 gramos, además de que tenemos los moldes que ahorita van a ver en pantalla, de las cabecitas, el flexi-encaje, ahí están los moldes de hule o de silicón, como le llaman las personas. Y entonces podemos trabajar todo esto. Este es el nuevo pigmento que entró a la paleta de MASH, que es el blanco. Antes teníamos que ponerle otro tipo, la base porcelanizadora, también puede llegar a sustituir la base porcelanizadora. Tenemos los moldes de bebé, de piecitos. Ah, y esto es muy importante. Los de encaje, estos. Ya están en la sede de Mujeres del 2000 para que ustedes puedan hacer sus encajes y hacer... Estoy preparando un cuadro para el cuarto de las niñas con un vestido, una muñeca bien bonita, con el flexi-encaje para que lo hagamos después de la familia Estelerin. Ah, bueno, entonces vean ustedes, sale el piecito. Ahora usted me dice, Maureen, yo no tengo el molde, no lo puedo adquirir, en fin. Ustedes saben que aquí trabajamos para todos. Para el que quiere trabajar en masa, le ofrecemos el producto, y para el que quiere trabajar uno a uno y en la casa, desde su casa, vean, una bolita de pasta, una lágrima. Este es el segundo paso. Me vengo aquí abajo, vénganse conmigo, venimos y aplanamos, achatamos un poco. ¿Lo ven ahí? Pero lo dejo gordito, no lo hago muy delgado. Ahora me vengo con una esteca, con un cuchillito, con cualquier herramienta. Bueno, voy a partirlo para el otro lado. Este va a ser, y lo hago exagerado, el dedito gordo. ¿Ven? Vamos a apartar aquí un poquito para acá. También me gusta mucho el que se hace así y se hace con bolitas, porque me encantan que se vean así como los dedotes. Entonces, venimos y hacemos una, dos y cuatro deditos más. Ahora vean ustedes, este no es un pie, es un pie fantasía, ¿verdad? No estamos haciendo aquí ninguna figura muy realista, es totalmente figurativa, estamos partiendo de un dibujo que se hizo animado hace muchos años. Ok, entonces tenemos este. Y vean ustedes, una alumna, no sé exactamente, no recuerdo quién, me regaló esta herramienta, vean ustedes. No es una herramienta, yo creo que esto es como para sacar espinillas, no sé, algo de esos catálogos que venden. Y esta parte, que también lo pueden hacer con un alambrito, nos queda perfecto. Vean ustedes, para hacer, ah, no, está el otro lado, aquí. Para hacer los deditos, vean ustedes las uñas, digo, para complementar las uñas, ahí yo creo que lo tapé. Ahí lo ven, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el pantalón, porque necesito que estas tres cosas que estamos haciendo, porque es la base para los que tienen pantalones y necesito que me las tengan secas. Igual si me pueden hacer las manitas, a pesar de que la próxima lección yo les enseño, irlas avanzando porque necesito, ustedes saben que con la porcelana fría se tiene que trabajar poco a poco. Entonces, vean, esto yo creo que me va a quedar un poco grande. Son 10 gramos de pasta. Vamos a ver cuánto tengo aquí. Sí, casi los libros, 9.7. Me faltaron 0.3. Entonces, tengo una bolita. Vengo y hago también, pero no hago una lágrima como la otra, puntiaguda, puntiaguda. Lo vengan, están, esto, como una pera. Venimos, partimos aquí a la mitad. Vean ustedes, y vamos a afinar, obviamente, todos estos cortes, a darle un acabado. Pero algo muy importante que quiero decirles de esta pieza es esto. Que con la mano, con el dedito, ustedes me le hagan acá esto. Ven aquí, como este pocito, digo yo. ¿Lo ven ahí? Y aquí abajo también, que me le hagan acá y me le pongan palillo de dientes, un pedacito de palillos de dientes. O me lo presente aquí para que después podamos ponerle el palillo de dientes. Ven, aquí yo traigo uno, para que me queden ustedes dos ahí al final, hice los pies del mismo lado. Entonces, aquí vamos a poner, este pie me quedó un poco grande, este está mejorcito. Ven, entonces, estas piezas es muy importante que me las hagan. ¿Por qué les digo esto de acá? Porque esto empieza a secar de adentro hacia afuera y empieza a pandearse. Y necesito este espacio para hacerle las llantitas. Si ustedes vieron en la pieza, se les ven como las llantitas, porque se les levanta donde caminan la bata. Así que entonces, para que todos esos detalles me los puedan tener listos para la próxima lección, que vamos a continuar con la familia Telerín. Espero que les haya gustado cualquier duda, no duden en llamar al 2223 4880 a la sede o en el perfil de MASH. Recuerden que también hay en Facebook un perfil donde usted puede solicitar más información. Por el día de hoy, muchísimas gracias por su atención. Le invito para que mañana, sin falta, nos acompañe aquí en Canal 13 y en otra emisión de Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana volamos a asombrar. ¡Gracias!